El anteproyecto de presupuestos se concentra en educación, salud y seguridad, que suman cerca de la mitad del monto total. Diputados de ARENA y FMLN dicen que es importante establecer prioridades. ¿Será que el Ministerio de Defensa tendrá para reclutar más soldados? ¿Será que estamos dejando de lado la seguridad? Nosotros nos vamos a centrar más que todo en el área de salud, educación y seguridad. Que si el presupuesto se ha mencionado que va a ser bastante elevado en el tema de seguridad, ver si la estrategia va a seguir siendo la misma. Para ejecutar el plan de gastos el gobierno necesita 498 millones de dólares. Si bien el Ministro de Hacienda ha dicho que es una cifra menor que la requerida para financiar el presupuesto actual, Marlene Funes, del FMLN, no comparte el optimismo de las autoridades. ¿Será que el Fondo Monetario Internacional les va a seguir prestando? ¿Será que los organismos multilaterales les van a seguir prestando? Para la aprobación del presupuesto bastan los votos de la bancada del partido Nuevas Ideas y sus aliados. Esto no debe significar imposición, dice ARENA. Y ojalá que el oficialismo, que los diputados oficialistas y los aliados que tienen en la Asamblea Legislativa no vayan a hacer del estudio de algo tan serio como es el presupuesto general de la nación un circo montado, preestructurado, con discursos preelaborados. Tras recibir el proyecto de presupuesto, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que será estudiado y aprobado en los próximos dos meses. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez.